Ahora, yo, primera vez que nos vemos en persona, primera vez que viene la noche mía, parece que se ha quitado un peso de encima. De todas maneras, lo veo más relajado, más tranquilo. Subúmera, subúmera. Lo primero que voy a hacer es preguntarle cuántas horas le dedica al flequillo. Como tres horas, ya demorado. Como que se da yo que no tengo nada, ¿no? Subatido, subatido. Algún secreto habrá. Eric Sabater en la noche mía. Ah, más adelante. Ah, bueno, Richie, ya está. Nos va a agarrar a Pipilinazo, que no entiendo, dice que saludo. Quiere bailar la metralleta. Tranquilo, que me va a tocar. Pipilinazo nos va a agarrar a todos acá. Tu primera vez. Bueno, mientras tanto, la época ya comenzó el colegio, febrero es la época de las matrículas. Antes era en abril, ahora es en febrero, ¿no? Y, oye, ¿hay colegios que valen, qué, 20 mil dólares la matrícula? ¿Qué? Me estás tomando el pelo, Richie. 20 mil dólares educo a un pueblo. No hay pelo, no hay pelo. ¡Qué locura! Imagínense. Bueno, hemos hecho una lista de los colegios, lo que significa pagar, mandar a su hijo al colegio. A un mes y medio del inicio de las clases, llega la pesadilla de todos los padres de familia, las temibles listas de útiles escolares. ¿Cuánto es lo que te estás gastando? Vamos a ver, pues, mayores de 200, creo. Ahorita, 600, 700 soles. Hay alguno que le sale 800, 1500. El mercado de mesa redonda está aglomerado de todo lo que puedas necesitar para el inicio de clases de tus hijos. Cuadernos, mochilas, reglas, plumones y escuadras. A todos los precios, pero eso sí, prepárese, padre de familia, que sus bolsillos saldrán vacíos. ¿Cuánto has gastado? Un ojo de la cara. Una próxima. He aproximado de 400 soles. Todavía no compré los libros. ¿400 soles que dan para más? Todavía no compré todo. ¿Cuántos hijos tienen? Tengo dos gemelas. ¿Dos gemelas? ¿Cuánto le ha salido todo? Algo de 700. ¿De 300? Sí. Muñito, qué dolor de cabeza, no es una gastadera también, ¿no? Sí, eso sí. En cantidades llegan los padres de familia, todos para abastecerse para este nuevo año escolar 2018. Mi hijo estoy comprando, estoy comprando. ¿Qué edad tiene? 11 años. 11 años y vemos que tu lista está gigante. Son dos hojas, dos páginas. Ya por lo menos sale 200, 200, 200, 200 nuevos de .5 y eso que falta más. Mira, vemos su lista de la cenita acá, vemos que... ¿Cuánto vas a comprar? Ah, como 200 soles. ¿200 soles? Sí. ¿Cuántas hijas tienes o cuántas? Una nada más. ¿Una, nada más? Una, 200 soles. Sí. ¿Todavía te falta? Me faltan algunas cosas todavía. ¿Y el uniforme incluye esos 200 soles? No, todavía no. ¿Es un aparte? Aparte, solo útiles. ¿Es lo que estás comprando acá para tus niños? Sí, pero... ¿En qué grado están? ¿Están en el jardín? En el jardín, en profesión. Sí, cinco años. ¿Y cuánto es lo que te estás gastando en todos estos juguetes? Más o menos 200, 200. ¿200 soles? Esta señora me sorprendió al decirme que se ha gastado en los útiles de sus dos hijos. Nada más y nada menos que 3.000 soles. Acá la señita está revisando ahí la tremenda listaza. Son como tres páginas. Sí, señorita. ¿Tres hojas de listas? Sí. ¿Y cuánto es lo que estás gastando? A ver, cuéntame. Como 3.000 soles. ¿3.000 soles? Sí. ¿En serio 3.000? Sí, es que los cuadernos. ¿Para qué? ¿Para todos tus hijos? ¿Cuántos hijos tienen? Sí, como tengo dos. ¡Auch! Hasta a mí me dolió. Señorito, veo que no puede ni cargar los bolsones de útiles escolares que tienen. Sí, la compra se hace cada vez más pesada, el calor, la gente. Y la verdad que hay que sufrirla para comprar los útiles. ¿Cuánto va gastando en todo eso? Ahorita he gastado en lo que es cuadernos, lápices y todo, para que alcance como el año, cerca de 180, 200, solamente en un cuaderno. ¿Libros cuántos te puedes gastar? Más o menos 500 a 600. ¿Y son de colegio privado? Una privada o la otra nacional. Los comerciantes son los que salen más beneficiados con esta campaña escolar, ya que las listas escolares son extensas. Y a veces los padres, para no seguir caminando y buscando los menores precios, compran todo en una misma tienda. Mire, yo acá te he traído mi lista, mi lista de escolar. A ver, a ver qué es lo que puedo conseguir acá y a cuánto, si es que me puedes hacer como que una cotización. Mire, señorita, acá puedes encontrar desde los 80 soles, 120 soles, 150, 200, 300, dependiendo de la cantidad de producto que le indique la lista, ¿no? Con 80 soles puede ser una canasta básica. Lógicamente, sí. Colores, plumones, una oce en el cuaderno, gómez en barra, goma líquida, resaltador, lapiceros. ¿Cuál es lo más elevado que has podido vender así en una lista de útiles? 600 soles. 600 soles. 600 soles. ¿Pero qué, en tres hijos o en uno? En uno. En uno. ¿Y las personas que tienen tres hijos, cuatro hijos, cómo haces? Ahí se nos sabría decir, ¿eh? La canasta básica de útiles, ¿cuánto se puede gastar? Lo menos que se puede gastar acá viniendo acá. Ya, ponle 200 así. ¿200? Sí. ¿200? Es lo que piden en colegio. ¿Mi almuerzo del mes? Todo el mes. Todo el mes. Todos tus tintes de noces. ¡Oh, mi tinta! El tinte de tu mes. Y ahora que los chivolos piden lo último en tecnología, puedes encontrar maletas de material trolley a 239 soles, sí. Ni mi cartera cuesta tanto. ¿Para viajar? No, no, son para colegios, colegio y hormonato. ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale? 239 soles. 239 soles. 239 soles es lo que me gasto en toda la lista, la lista escolar. Así cuesta, son de marcas. Con esto se va de viaje el niño. Tiene buena división y rueda escaladora. 190 soles en ese malentincito. ¿Qué más cómodo? ¿En qué se diferencia? Te colocan las figuras que tú deseas. Supongamos que acá me dices, colócame la luna, yo te coloco la luna, la prosen, los dibujos que tú quieras. ¿Y qué pensaste? ¿Que eso era todo? Acuérdese, padre de familia, que falta la matrícula. Y si usted quiso meter a su hijo en un colegio A1, en uno top, 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 estas cantidades tendría que desembolsar. En el puesto número uno, el colegio Roosevelt, con una cuota de ingreso de 18.500 dólares y una mensualidad de 1.432. En el segundo lugar está el colegio Marca, con una cuota de ingreso de 17.500 dólares y una pensión de 1.240 dólares. En tercer lugar, el colegio Newton, con una cuota de ingreso de 15.000 dólares. Es el inicial de un BEPA. Y una pensión de 1.068 dólares. Los que siguen sí son los más baratitos, ¿eh? En cuarto lugar, el colegio San Silvestre, con una cuota de ingreso de 15.000 dólares y una pensión de 2.800 soles. Como dicen, todo sea por una mejor educación para nuestras nuevas generaciones. No, pero ¿cómo? Oye, el colegio Marca es nuestro amigo Chelín. Claro. En qué momento se habrá maleado y se hizo dueño de 80 divas, no entiendo. Pero no, esa cuota de colegio son como cuatro departamentos. Me imagino. Me vuelvo loco. ¡Ya está el inicial! ¡Ya llegó! Doctor, ¿cómo te vas? Gracias, mi hermano. ¿Qué tal? ¿Por mí o no? Por primera vez. Primera vez en la noche mía, ¿no? Me han dicho que tú eres... Soy primerizo, soy primerizo. Claro que sí, M. Beléns. Y bueno, gracias por la oportunidad de venir acá. Sí, porque yo los uso porque, bueno... Bueno, no te voy a decir qué marca, porque estos son CNC. Te voy por la pradera a veces, ¿no? ¿Miras en HD? En HD, mira. Yo estoy viendo en todos los formatos. Entonces, tiene onda. Me da la gana, finalmente, ¿no? ¿Es canje? ¿Cómo, cómo? Que sí es canje. Estoy viéndote en Netflix ahorita. Bueno, ¿qué tal, Lili? ¿Cómo te va? ¿Todo bien, o no? Súper bien, contento, agradecido. Bueno, con la marca de M. Beléns. Gracias a ellos hoy acá. Y bueno, es la primera vez que vengo al programa. Gracias a... Agradecer a M. Beléns. La marca. Y nada, la oportunidad de poder conocerte, porque definitivamente te preguntaba detrás de cámara cuántos años tenía en la televisión, porque yo veía tu personalidad muy marcante. Bien chévere. A mí me gusta, me gusta. Me está seduciendo porque yo me echo encima, como en la hueva. ¿Sabes lo que pasa? Yo no tengo ningún problema. Lo que pasa es que tiene un problema de pelos. Guarda, guarda. Entonces, a mí me gusta... Sí, sí, sí. ¿Y tú sabes que me puse, pe? Esto es encima que me he puesto. ¿Te pusiste igual que Nicola Porchela? ¿Qué me puso? ¡No! 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 Hay varios que se han puesto pelos. Hay varias gente que se han puesto... Se han operado y todo. Mi amigo Fabio se ha hecho como siete cirugías, igualito sigue. Y a Zumba también, va. Zumba. No, a Zumba. No, pero a Zumba tiene un problema. A Zumba se la ponen. A ver, el pelo, digo. ¿Que le ponen qué? No sé, pero dicen que le ponen. Uy, no sé para mi hermano, mi hermano. Yo siempre te veía, Erick, cuando... ¿No? Siempre me ves. Es mi fan. No, pues te veía, pues... En los rotes. En todo el mundo, ¿no? En los rotes. Ya te has relajado el copete, porque te... Definitivamente... Y es un copete que comenzaba en la avenida Brasil y terminaba en Ica. Definitivamente... ¡Pelacho! Pásame. Claro, ¿cómo hago? A ver, asesorame. Primer plano, por favor. ¡Ay, Carlos! Primero, primero, primero. ¡Pelacho! Primero, ponte pelo, oye. Definitivamente... ¡Se va a salir, se va a salir! ¡Chipi! Definitivamente duro más que tú, porque tú no tienes pelo. ¡Pelacho! Pero... No, pero se supera que tres minutos, dos minutos. ¡Ay, qué abuso! ¡Qué vergüenza! No, la que nunca voy a hacer es la de acá, ¿no? He dicho que estos tíos que se jalan de acá para acá... ¡La de Bladie! Desde acá se jalan. Bueno. Bueno, pero es todo un tema, lo del pelo, la verdad. No, no. No es un tema, yo creo que también... Es un look. Y si te provoca, lo haces. Yo he tenido el pelo largo, el pelo corto, pero me gusta... ¿Qué te gusta a ti? ¿El largo o corto? No. A tú, yo largo y corto, ¿ah? Yo las doy, yo las doy, yo voy todo, ¿ah? Igual te doy todo. Eso dice. Bueno, y yo me acuerdo cuando veía el programa, tú tuviste como un romance con esta chica súper famosa. ¿Pero cuál de todos los programas? Porque hubieron varios. Ah, verdad, ¿no? ¿En cuál fue? En la educación física. En Habla el Pueblo, con Ricardo Belmont. Cuando yo veía Habla el Pueblo con Ricardo Belmont, veía que tenía... No, pues, esto es guerra. Claro, claro. O el gran show. Esto es guerra. En los dos, en los dos. Y yo veía, yo sentía que tu expareja, que esta chica Michelle, era como muy, muy, no te dejaba hablar. Yo decía, déjenlo ser a este hombre, déjenlo ser. Te sentía como aguantado ahí, como apretado, ¿me entiendes? No, más apretado yo creo que estaba un poco flojo. ¿Qué? No, apretado está ella ahora, pero ¿cómo, cómo? O sea, era, era, ese era el, un poco el juego, ¿cómo era eso? No, 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 mira, yo te voy a decir la verdad. Lo que pasa es que en el caso de los dos, nos llevamos muy bien, porque aparte, ella tiene un temperamento bien fuerte, pero yo no tengo más fuerte que ella. Pero el tema era que, televisivamente, yo no podía reaccionar de la misma manera porque iba a haber problemas. Si no, no hubiéramos durado dos veces. La cara huevada que te decía Michelle Soifer, yo me imagino que te ibas al camerino a patear todo. ¿Cuándo fue eso? Sí, ¿verdad? Pasó, pasó en una. Seguro. Pero bueno, pero ya está. Todo bien, eso ya es parte de tu vida. Y seguro que sea una chica que le vaya muy bien, que sea muy feliz. Fue una etapa bien, bien bonita, pero también bien difícil, ¿eh? A todos nos pasa en algún momento. ¿A ti te ha pasado? Pero estabas muy enamorado. Yo lo puedo decir a boca llena, sí estaba enamorado, era una persona con la que... Paréntesis, lo puedo decir. De onda, cuando dices a boca llena queda un poquito... Sí, lo que pasa es que conmigo. Lo voy a decir a boca llena. No, lo que lo puedo decir, no tengo ningún tema como que me sienta mal. Sí me enamoré, fue una persona muy bonita, unos momentos bien bonitos, pero fue una etapa que pasó, que es mi pasado. ¿Por qué mata el...? Porque, sí, efectivamente, no, no, además, lo mejor que puede hacer uno es cuando destacar un vínculo. Eso habla bien de ti, eso habla bien de una persona, ¿no? Igual, igual, yo le deseo lo mejor a ella, con su pata. No me cabe la menor duda. Ahorita le debe ir recontra mal con ese pata, pero bueno, ya verá que eso es horrible, horrible. Pero más allá de eso, ¿y qué? ¿Por qué se termina...? O sea, ¿por qué se acaba el...? Yo creo más que todo porque luchamos contra el sistema. Yo creo que... A la mierda, los incomprendidos. Claro, lo que pasa es que... Es de fumar, ¿eh? Lo que pasa es que en realidad todo el mundo sabe que ella nunca tuvo una relación con una persona con el perfil que yo tenía. Igual viceversa. Igual la relación se fue dando y como que fue algo muy raro porque no sabíamos el por qué estábamos, pero sí comenzamos a querernos, a respetarnos. Y duró dos años y medio la relación. Fue una relación muy querida. Creo que hasta el día de hoy hay mucha gente que tiene esperanza. Que los extraño. Pero no hay esperanza ya. Ahora, no, ya fue, ya se ha ocurrido su ciclo. Pero qué, o sea, cuando tú me dices que luchaban contra el sistema, ¿qué...? Con el medio... Aterrizal, lo quiero entender. No, no, por ejemplo... Esto de público... Primero... Primero televisivamente mucha gente dudaba de eso porque hablaban como que en realidad nuestra relación era comercial. Era una relación que en realidad a mí no me gustaba ella porque no era el perfil de mujer que a mí me gustaba. Igual viceversa. Sus novios anteriores, por ejemplo, el Conejo Rebocio. Con la gente que la había relacionado no ha sido persona muy... Bueno, cada uno... Pero era una persona, como te digo, que yo aprendí mucho, igual que yo de ella y ella de mí. Bajó de peso, se puso bien bonita, todo. Y nada, o sea, se fueron dando las cosas. Yo la quiero muchísimo a su familia y a ella, pero ya la quiero de una manera ya como una persona que... No, como alguien que... Una amiga, una amiga, un tramo en tu vida, ¿no? Ahora estoy en otra onda. No, te veo ahí que se está besando con esta chica. ¿Con quién me estoy besando? Chemo, Choma, Chimi. ¿Cómo le dicen? Con la colombiana, con la colombiana. Una colombiana. No, es con una colombiana que me he involucrado ahora, pero es una colombiana que sí, yo no lo puedo negar. Me gustó mucho y la estoy mandando a buscar importada, pues. Qué suerte, ¿no?